Hola mi gente supercaballos, mi cima de youtube, como estan el dia de hoy, yo soy Daisy y el dia de hoy les trae un nuevo video que la verdad estoy sumamente desesperada porque ya llevaba tiempo, tiempo sin lanzar algo en solitario y ahora que venga con un nuevo album, con una nueva canción y con un nuevo video, la verdad me emociona muchisimisimo de quienes estoy hablando, nada menos ni nada mas de G-Dragon, exacto, después de llevar un bastante tiempo sin sacar algo en solitario y solamente haber pasado, creo que fue un año completo el haber estado promocionando con Big Bang y ahora sacar algo por solitario a todos nos emocionó, nos impactó y esperamos ver el video así que no piensas en un comentario mas de los que estoy haciendo ahorita mismo y vamos a ver que nos trajo en este nuevo video creo que ahora es triste la canción, que triste, que triste acerca de la canción, que Îo Si te puedes ver Si quieres ver todo No te pierdas todo No te pierdas No te pierdas Si quieres ver No te pierdas Te pierdas No te pierdas Mi vida ¡Gracias! 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 La verdad... yo pensé... que iba a venir con una canción... mucho más fuerte, mucho más movida... y no... vino con una canción... suave, tranquila... con mucho, mucho, mucho... sentimiento... se podía sentir... además, su video... fue sencillo... no tuvo tanta elaboración... como en el aspecto del escenario... fue un fondo... fue un fondo... super tranquilo... ligero... leve... y me gustó... y te iba atrapando... creo que aquí aplica... entre menos es más... y en su video... se nota... lo que atra... el fondo... salía como sobrando... lo que en verdad... te hacía... poner atención... era... la canción... el ritmo... la sinfonía... o sea... todo te ponía... estar... atento... más que nada... me encantaba... la verdad... me gustó muchísimo... se me hace... super linda la canción... sé que no... sé que no sé qué dice la letra... pero... para una extrañación... siento como... lo que... si quería transmitir algo... lo logro... siento ese sentimiento... y... la verdad... me gustó muchísimo... tengo que escuchar las demás canciones del album... para ver si... si una que otra viene con ritmo... ¿no? pero pues... me gustó muchísimo... y ya llevaba rato... que todos esperaban que volviera... y volvió con una gran canción... la verdad... muy linda... muy... sentimental... pero pues bueno... recuerda que... esta es mi buenísima opinión... si tú tienes una opinión diferente... a la que yo te acabo de proporcionar... no hay ningún problema... házmelo saber aquí abajo... en la cajita de comentarios... también recuerda que... si te gustó teo... dale un super like... compártelo con todos tus amigos... y suscríbete aquí abajo... en el botón de Twitter ojo que dice... suscríbete... lo cual... te agradecería mucho... también recuerda que... si quieres ser de las primeras personas... a entrar cuando yo... suba un nuevo video... te recomiendo que le hagas clic... en la campanita donde YouTube... la quiera poner... ahora mis perros están ladrando... así que me tengo que... despedir... ah... una cosa más... recuerda mis redes sociales... que son Facebook e Instagram... las cuales te voy a dejar aquí abajo... en la descripción de este video... y pues bueno... eso ha sido todo por el video de hoy... yo soy Daisy... me les despido... nos vemos en el siguiente video... chao chao...